La película comienza cuando en medio de una ceremonia de graduación se ve a unos estudiantes murmurar sobre diferentes temas de su vida escolar, siendo el más resaltante la gran fiesta de fin de año en la casa de la chica rica de la escuela. También vemos a un estudiante usando ropa de baño debajo de su toga de graduación y de repente nos enteramos que la chica más popular de la escuela, llamada Amanda, ha terminado su relación con su novio, Mike, la estrella del equipo de fútbol de la escuela. Esto alegra de sobremanera a Preston, quien ha estado enamorado de Amanda durante los últimos cuatro años. Preston le cuenta a su antisocial amiga, Denise, que la ruptura de Amanda y Mike coincide con la gran fiesta de fin de año a la cual Amanda asistirá, explicando que tal vez el destino le está jugando a su favor por primera vez en su vida. Denise cree que Preston está delirando si cree que tiene una oportunidad con Amanda. Sin embargo, Preston comienza a recordar cómo al perder el bus escolar por única vez en su vida, coincidió con la llegada de Amanda en su primer día de clases a la escuela. Luego, recuerda cómo el destino hizo que Amanda fuera programada en su salón de clases y además cómo a la chica le gustaba comer la misma golosina que él llevaba a la escuela. Sin embargo, sus recuerdos se tornan amargos cuando en el primer día de clases de Amanda, la profesora pide un voluntario para que le dé un recorrido por la escuela y es entonces cuando Mike Dexter se le adelanta y se lleva a Amanda a dar un paseo. Pero, ahora que Amanda ha terminado su relación con Mike, Preston planea conquistar el corazón de Amanda, entregándole una carta en la fiesta de fin de año, donde confesará su amor por ella. Además, planea llevar a Denise para que pueda ayudarlo. Mientras tanto, los compañeros deportistas de Mike Dexter le preguntan el motivo de su ruptura con la chica más caliente de la escuela y Mike responde diciendo que es parte de superarse. El muchacho argumenta que planea ir a la universidad y ligar con mujeres universitarias, por lo que seguir con Amanda no tiene sentido. El plan de Mike inspira a sus amigos y ellos también deciden dejar a sus novias antes del término del año escolar. Además, comentan que pasarán a lo grande el verano entero antes de ingresar a la universidad. Luego se nos presenta a Kenny Fisher, un chico blanco que actúa y se comporta como un chico de color. Kenny está preparando algo que él llama la bolsa del amor, que consiste en todas las cosas que podría necesitar cuando llegue el momento de acostarse con una muchacha. Además, Kenny está decidido a perder su virginidad en la fiesta de fin de año, para ganar experiencia cuando ingrese a la universidad. Otro chico que planea asistir a la fiesta es William Ligter. El pobre William ha sufrido de acoso durante años, principalmente por parte de Mike, y está decidido a obtener su venganza antes de comenzar la universidad. Con la ayuda de sus amigos, planea emborrachar a Mike y a sus compañeros deportistas, haciéndolos posar desnudos en sugerentes poses gays. Al llegar el tan esperado día, Preston y Denise llegan a la fiesta de fin de año, cuando de repente comienza a sonar una canción en la radio que siempre le hace recordar a Amanda. Preston toma este evento como otra señal para su posible unión con la muchacha, a lo que Denise solo atina a decirle que es un tonto enamorado. Al llegar a la puerta, son recibidos por la chica rica de la escuela, y además por una chica de primer año quien les pide que le firmen su anuario escolar. Kenny y William también llegan a la fiesta, cada uno con sus respectivos amigos y diferentes agendas. Kenny tiene 10 posibles candidatas con las que podría perder su virginidad esa noche. Además, trata de comportarse genial para tratar de llamar la atención de las muchachas. Pero cuando Denise lo ve, comienza a burlarse del comportamiento disforzado de Kenny. Luego Preston le recuerda que ella solía ser amiga de Kenny y Denise le responde que los amigos de primaria no cuentan, ya que los niños forman amistad con cualquier persona. Mientras tanto, William les indica a sus amigos que se posicionen en el techo de la casa de la piscina, para llevar a cabo su plan, mientras sus amigos aguardan por su señal. William les dice que se infiltrará en la fiesta y beberá cerveza junto a los demás asistentes. Además, cuenta con un alcoholímetro, el cual lo ayudará a mantenerse sobrio para poder ejecutar su plan de la mejor manera. Más tarde, Mike y sus amigos llegan a la fiesta, los cuales son recibidos por sus escandalosas novias. Pero antes de que los deportistas puedan terminar su relación con ellas, Amanda hace su aparición. Todos están sorprendidos de que la joven se haya presentado a la fiesta después de la ruptura con Mike. Además, se le ve incómoda al tener que soportar las miradas acusadoras de los asistentes. Sin embargo, la muchacha ha decidido ingresar a la fiesta y pasar un buen rato. Amanda saluda a sus amigas, quienes fingen sentirse tristes por su rompimiento con Mike. En otra parte de la fiesta, Preston merodea por el lugar, mientras reúne valor para hablar con Amanda. Denise lo alienta a seguir con su plan y le dice que encontrará a alguien que la lleve a casa. Luego, se ve a Amanda siendo consolada por sus amigas, quienes parecen no tener otro tema de conversación que no sea su ruptura con Mike. Cuando Amanda abandona la habitación, sus amigas comienzan a hablar mal de ella a sus espaldas. Mientras tanto, los intentos de conquista de Kenny solo generan la burla de sus compañeras. Avergonzado, Kenny se dirige a otro ambiente de la casa. De pronto, el extravagante muchacho escucha a una chica rompiendo en llanto, la cual comenta que, debido a la infidelidad de su novio, ha decidido acostarse con cualquier chico de la fiesta. Al escuchar esto, Kenny se acerca a la chica y le dice sus mejores líneas de conquista. Y cuando la muchacha le dice que lo espera en la casa de la piscina, Kenny le dice que volverá enseguida y se dirige al baño para realizar los preparativos para su encuentro amatorio. Pero para su sorpresa, se encuentra con una larga fila de personas esperando para ingresar al servicio. Kenny le pregunta a la dueña de la casa si puede ir al baño de la planta superior. Sin embargo, la chica rica se niega. Pero cuando el chico nerd le revela la identidad de la persona que rompió un cuadro de la casa, la muchacha cambia de parecer y lo deja subir, pero le advierte que no cierre con seguro, ya que la puerta está defectuosa. Mientras tanto, Mike deambula por la fiesta, esperando a que sus amigos terminen con sus novias. Pero para su sorpresa, los encuentra besándose con estas. Sus amigos comienzan a inventar excusas para no terminar con sus novias ese mismo día. En otro ambiente de la fiesta, Preston encuentra a Amanda completamente sola. Pero cuando se dispone a hablar con ella, un chico de su clase se sienta junto a él y comienza a recordarle los momentos más vergonzosos que Preston pasó durante sus años en la escuela. De pronto, Preston se aleja del lugar, dejando solo al impertinente muchacho. En ese momento, Ron, el primo lejano de Amanda, se lleva a la joven a otro ambiente de la casa. En otra parte de la casa, se ve a Denise sola y aburrida y para empeorar las cosas. Alguien lanza una golosina por los aires, la cual da a parar a su cabeza, ensuciándole el cabello. Debido a esto, Denise se dirige al baño de la planta superior, donde encuentra a Kenny practicando sus movimientos amatorios. La muchacha se asusta y trata de salir lo más rápido posible, pero producto de los nervios, activa el seguro de la puerta, haciendo que ambos queden encerrados. Mientras tanto, un despistado William ha bebido tanto que ha olvidado por completo su plan para vengarse de Mike. Mientras tanto, sus amigos continúan en el tejado de la casa de la piscina aguardando por sus órdenes. En la sala de estar, Ron consuela a Amanda, quien le pregunta sobre su relación con Mike. La muchacha se sincera con Ron y le comenta que, en su antigua escuela, pasaba desapercibida entre la multitud, pero al cambiarse de escuela y conocer a Mike, se volvió la chica popular, lo cual la hizo sentirse muy bien consigo misma. Amanda continúa diciendo que el motivo de haber seguido con Mike tantos años era su miedo a estar sola y perder los beneficios de ser la novia de Mike Dexter, el deportista estrella de la escuela. Además, agrega que ahora que su relación ha terminado, se siente perdida. La joven le agradece a Ron por escucharla, pero se nos revela que Ron solo la estaba escuchando porque quería ligar con ella. Ron se abalanza sobre Amanda y la besa justo en el momento que Preston ingresa a la habitación, dispuesto a declararle su amor. Ahora Preston cree que Amanda está de novia con otro muchacho, así que tira a la basura la carta de amor que le escribió. Luego, el desconsolado adolescente se sube a su auto y abandona la fiesta. Sin embargo, el destino del cual Preston parece confiar tanto, hace que la carta termine nuevamente frente a las narices de Amanda. Ella se percata del sobre, y al ver su nombre escrito, lo abre y comienza a leerlo. En la carta, Preston habla de cómo nadie ve el verdadero interior de Amanda, y solo se limitan a valorarla por ser la bella novia de Mike Dexter. Preston agrega que él está dispuesto a demostrarle lo que es el verdadero amor. Conmovida por el contenido de la carta, Amanda comienza a buscar al autor de esta. De pronto, una muchacha le dice que Preston se sentó junto a ella por los últimos cuatro años. Sin embargo, Amanda sigue sin recordar al muchacho. Mientras tanto, en el baño de arriba, Kenny y Denise están hartos de permanecer encerrados y tener que lidiar con la compañía del otro. Una irritada Denise le menciona que debería mirarse al espejo y aceptar que es un chico blanco, y dejar de comportarse como un chico de color. Kenny le responde que ella también debería mirarse a sí misma, y reconocer que ser la chica más antisocial de la escuela no le ha traído ningún beneficio. Además, agrega que Denise se comporta así porque cree que es mejor que los demás. Denise niega lo dicho por Kenny, y menciona que, Kenny fue el que dejó de hablarle al término de la primaria. A pesar de que antes solía pasar la noche en su casa y jugar con ella en el sótano, además de comprarle tarjetas en el Día del Amor y regalarle caramelos en forma de corazón. Pero cuando ambos ingresaron a la secundaria, Kenny solo pensaba en ser parte de los chicos populares, y decidió terminar su amistad con Denise. En otro ambiente de la fiesta, Mike trata de conquistar a dos chicas, diciéndoles que se encuentra soltero. Además, sabe que ellas creen que es el chico más guapo de la escuela. Las chicas le dicen que solían pensar eso, pero eso fue antes de enterarse que Mike dijo que las dos eran unas cualquiera. Mike se encuentra con un exalumno llamado Trip McNeely, quien años atrás fue el chico más popular de la escuela. Trip le dice a Mike que el error más grave que cometió fue romper con su novia de la secundaria, ya que pensó que encontraría a una chica mejor en la universidad. Entonces, Mike se da cuenta de que ha cometido un error al romper con Amanda, y trata de recuperar el amor de la muchacha. Mike ingresa a la fiesta y trata de besarla, pero cuando la muchacha lo rechaza, el deportista le explica que después de meditarlo por un tiempo, se ha dado cuenta de que deberían estar juntos. Amanda se siente mortificada por su comportamiento y le dice que no quiere volver a estar con él. Después de escuchar su negativa, Mike le dice sarcásticamente que reconsidere su oferta, ya que ahora que no son novios, ha dejado de ser la chica más popular de la escuela. Amanda procede a insultar al muchacho enfrente de todos y abandona el lugar. Todos los invitados a la fiesta comienzan a burlarse de Mike, incluidos sus compañeros de equipo. Humillado, Mike comienza a beber descontroladamente, y en ese momento, William hace su aparición y trata de llevar a Mike a la casa de la piscina. Sin embargo, un ebrio Mike comienza a desahogarse frente a William, y confiesa ser un tonto por haber roto con la chica más hermosa de la escuela. De pronto, un melancólico Mike rompe en llanto y abraza a William. En otra parte de la ciudad, un pensativo Preston trata de entender por qué se le presentaron tantas señales. Si al final del día Amanda terminaría en los brazos de otro muchacho. De pronto, escucha por la radio que es el cumpleaños del autor de la canción que le recuerda a Amanda, y que además el famoso cantante estará en la radio respondiendo preguntas en vivo. Entonces, Preston se dirige al teléfono más cercano y trata de comunicarse con el cantante, para preguntarle si la canción se trata del amor verdadero o sobre su mascota, lo cual es un rumor con lo que Denise siempre bromea. De pronto, una bailarina ingresa a la cabina, echando a perder su oportunidad de comunicarse con la estación de radio. La mujer argumenta que su auto ha quedado varado en medio de la calle y que necesita llamar un taxi. Después de discutir por un rato, los dos se calman y se sientan juntos. Preston le cuenta sobre todo lo ocurrido en la fiesta, y la mujer solo atina a decirle que durante su adolescencia estuvo enamorada de un ídolo juvenil. La bailarina le dice que ella confiaba que el destino la reuniría con su amor platónico y para su sorpresa. El famoso ídolo juvenil se presentó en su ciudad y la mujer esperó afuera de su hotel durante horas, pero lamentablemente, cuando lo tuvo frente a ella, se puso tan nerviosa que se quedó sin poder pronunciar una sola palabra. La bailarina le dice que, hasta el día de hoy, se arrepiente de no haber podido hablar con su ídolo de la adolescencia. Además, comenta que el destino es algo totalmente real, pero solo te ayuda hasta cierto punto. El resto depende de ti mismo. De pronto, un taxi llega al lugar y antes de abordarlo, la despistada mujer le desea suerte a Preston en su intento de comunicarse con su artista favorito, y lo anima a encontrar el amor junto a él, creyendo que Preston es gay. Pero antes de que Preston pueda explicarle el asunto nuevamente, la mujer abandona el lugar. El enamorado muchacho regresa a la fiesta y ve a Amanda abandonando la casa, mientras rechaza las proposiciones de sus compañeros. Sin embargo, Preston se arma de valor y va en busca de Amanda. El adolescente se acerca a la chica de sus sueños y, una vez frente a ella, reúne el valor suficiente, y finalmente le dice que la ama y confiesa haber estado enamorado de ella desde la primera vez que la vio. Amanda no sabe que el adolescente es el autor de la carta, y al pensar que solo se trata de otro muchacho tratando de conquistarla. La bella adolescente le dice que se busque una vida y se aleje de ella, dejando a Preston con el corazón roto. Cuando Amanda está a punto de irse, una chica de primer año le pide que firme su anuario escolar, y al ver la foto de Preston en el anuario, se da cuenta de que el tipo que acaba de rechazar es el autor de la carta. Amanda lo busca por toda la casa, pero para su sorpresa, Preston ha abandonado la fiesta. La joven regresa a su casa y comienza a deshacerse de todas las fotos donde aparece junto a Mike. La carta de Preston la hizo reflexionar, y la ayudó a entender que se merece mucho más que solo ser conocida como la novia de Mike Dexter. Mientras tanto, Denise y Kenny siguen encerrados en el baño, y mientras esperan a ser liberados, Kenny se acerca a la muchacha y la besa. Para su sorpresa, Denise le devuelve el beso, y de pronto los dos adolescentes se encuentran haciéndolo en el suelo. En otra parte de la fiesta, Mike y William se encuentran junto al piano totalmente ebrios. Mike se disculpa por haber abusado de él durante todo su periodo escolar, y William acepta sus disculpas. Finalmente, la banda contratada para tocar en la fiesta hace su aparición, y mientras se preparan para tocar, comienzan a discutir sobre el vestuario que deberían usar en el escenario. Cuando finalmente deciden tocar, aparece la policía, poniendo fin a la fiesta. Cuando los policías irrumpen en la fiesta, los adolescentes huyen despavoridos, terminando todo en un descontrol total. Mike le dice a William que deben apresurarse y abandonar el lugar, pero desafortunadamente, Mike pasa junto a la casa de la piscina, y al recordar su plan, William va tras él, para impedir que se acerque al punto de la emboscada. Pero debido a la confusión, ambos son interceptados por los amigos de William, quienes los dejan a ambos inconscientes, tomando las fotos incriminadoras sin darse cuenta de que William es uno de los agraviados. Cuando la policía encuentra a Mike y William desnudos en el suelo, se los llevan detenidos a la comisaría. Después de haber peleado nuevamente, Denise ha decidido caminar hasta su casa. Sin embargo, Kenny la sigue con su auto. Kenny se disculpa con la muchacha, y ambos hacen las paces. Luego se dirigen a un restaurante para desayunar juntos. Afuera del restaurante, Denise le cuenta a Preston sobre lo sucedido con Kenny, y un desconsolado Preston menciona que a diferencia de ella y Kenny, su amor por Amanda no fue correspondido. Mientras tanto, William despierta en la cárcel, y el oficial le comenta que Mike ha asumido la responsabilidad por todo, argumentando que fue el quien golpeó a William y tomó las sugerentes fotografías. A la mañana siguiente, William se dirige al restaurante para agradecerle a Mike por haberlo ayudado, pero Mike comienza a actuar como un matón nuevamente y le dice a William que desaparezca. Un decepcionado William decide abandonar el restaurante y promete no volver a dirigirle la palabra a Mike. Luego, se nos revela que William ingresó a Harvard, convirtiéndose en una persona popular, después de haber inventado un programa de computadora, el cual lo hizo millonario, y actualmente sale con una supermodelo. Por otro lado, Mike se dedicó a beber durante su periodo universitario y perdió su beca deportiva. Asimismo, ahora tiene sobrepeso y ha perdido su trabajo en una estación de servicios, luego de que aparecieran unas fotos incriminadoras de sus años de secundaria. Más adelante, Preston llega a la estación de trenes para dirigirse a la ciudad de Boston, donde comenzará su periodo universitario. De pronto, una ilusionada Amanda se presenta ante él, cargando consigo la carta de Preston. Sin embargo, después de confirmar que Preston es el autor de la carta, Preston le explica que tiene que viajar a su nueva universidad. Entonces ambos se dan cuenta que, ya que se marcha a otra ciudad, no podrán empezar una relación. Una desconsolada Amanda menciona que tal vez estar sola por un tiempo no le vendría mal. Sin embargo, cuando Amanda se aleja, Preston cambia de opinión y va al encuentro de la muchacha, y le dice que ha decidido tomar el siguiente tren. Entonces, ambos muchachos deciden comenzar una relación a larga distancia, y acuerdan escribirse todos los días, y se nos revela que siguen juntos hasta el día de hoy. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar pelis en minutos.